¿Veis? Es que se juntan ejércitos, tío. Bueno, aquí Thranduil está ganando batallas, eh. Thranduil está ganando batallas. Sacando un poco adelante el tema. Aquí estaba perder, ¿no? Perderá, supongo. Bueno, espérate que les ganan. Madre mía, los elfos del bosque negro. La basaduría es su trabajo. ¡Por Dios! La basaduría es su trabajo. ¡Por Dios! Más hombres de armas, elfos. ¡Por Dios! ¡Vamos! Bueno, aquí ya Thranduil, magia... A eso no llega. ¿Qué está haciendo en falas aquí? ¿Qué tiene? Defendiendo. Desafío a batalla de canciones. ¡Boh! Vamos a tirarle la batalla de canciones, gente. Reventado en la batalla de canciones el Sauron. Y a ver ahora... Nos acaba de derrotar otra vez. Viene muy duro ahora Sauron, eh. Se ha encabronado. Se ha encabronado y viene muy duro, eh. Se ha encabronado y vino con todo. ¡Qué mal, tío! ¿Por qué está más cheto ahora? ¿Recuperó el anillo? ¡Qué guau, qué guau, qué guau, qué guau! Pero simplemente que es RNG eso. ¿Sabéis? Lo de los duelos muchas veces es RNG. Tienes más chances y tienes más... Más... Vigor, se llama. No, no es Vigor, es valor. Más valor, pero no quiere decir que te vaya a solucionar todo. ¿Sabéis? En el público gritan tongo. Madre mía, es que Sauron viene con todo ahora mismo. Y es que por el sur tampoco le están dando caña. Porque, quiero decir, si tuviera otra guerra en el sur, de una de las potencias del sur, sería la caña. Sería la caña. Hostia, aquí hay una patria élfica. ¿En serio aquí hay una patria élfica? ¿Lore de esto? ¿Alguien sabe? En vez de llegar una patria élfica. ¿Alguien sabe? De ese lore. Hola, Samu. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, al menos han ganado ahí en el sur, en Anfalas. Mmm. Los enanos nada, ¿no? No quieren saber de nada, ni de nadie. Ni idea, ¿no? Una patria élfica tan al sur, tío. Me llama la atención. Vamos a perder la guerra ya, ¿no? Cuando pillen ahí a Thranduil ya perdemos, sí. Ya nada, gente. Olvídense. Olvídense. Nos quitan territorio aquí, ¿eh? Nos quitó territorio el Sauron de vuelta. Está difícil, ¿no? Por lore no todos fueron al oeste. Se quedaron al oeste y varios se perdieron por el camino. De ser un refugio los que no llegaron a Valinor. Va a estar muy difícil, tío. A no ser que entre en guerra con otras cosas, tío. Va a estar muy difícil, ¿eh? Ganarle a Sauron. Quizás. Quizás nos toque generar todos los hombres de armas que podamos. Seguir colonizando a ver qué podemos hacer. Pero es que aún así la cantidad de tropas que me lleva... Nos supera. ¿Sabéis? Vale. Vale, Jota. Sin problema. Aquí quedan algunos enanos, pero poco ayudan esos enanos. Es que viene duro el tema, ¿eh? Tiene 46.000 levas. Sauron. 46.000, ¿eh? Erebor también está paradísimo. Que es una cosa que yo... Oye, un desviado anda suelto. Bueno. Gente, no miren. Han mirado. Han mirado. Ustedes han mirado. Ustedes han mirado. Han mirado. Han mirado y lo saben. Aquí podríamos avasallar. Arnor podemos conquistarlo. De hecho, es que viendo que los hombres no valen para otra cosa, vamos a arrasarlos. ¿Sabéis? Viendo que no valen para otra cosa, vamos a arrasar a los hombres. No sé si me explico. O sea, si les conquistamos, nos van a dar pasta y nos van a dar levas. ¿No? Pues ya está, tío. A por ellos. ¿Sabéis? Porque visto lo visto... Visto lo visto es lo mejor que podemos hacer. Ya tenemos 4.000, ¿eh? Ya tenemos 4.000, ¿eh? Leoas igualmente. Claro que Zranduil puede conjurar muchísimas más. 6.300. A pesar de que nosotros tenemos más territorio... Oh, Sauron le acaba de declarar la guerra aquí al amigo Zranduil, ¿no? No para, ¿eh? Ahora ya sí que no para, ¿eh? Tienes opción de declarar la guerra por reino a Sauron. ¿Cuánto de Marcial tienes subido? No hemos subido Marcial. ¿Queréis que subamos Marcial? Cambiamos. A Estrategia. Subimos Diplomacia al tope. A ver si consigue Alianzas. Pero las Alianzas... No han servido de mucho. ¿Sabéis? Hola, Vero. Lo pero es que no importa quién gane. Se va a ir al choto el mundo igualmente. Entre Maglory y Sauron. Pues lleváis razón. ¿Para qué os voy a mentir? Se están metiendo en el Bosque Negro las tropas de Sauron. A ver si le puedo hacer el truco por aquí en el Zranduil. Le va quitando territorios. Y a ver si le puedo hacer algo. Vamos viendo. Nosotros vamos a intentar ganar esta guerra rápido aquí. Una guerra ahí al sur. Vaya tela. Vaya tela. Esta serie sí que es verdad que... Que se pone difícil en tanto en cuanto derrotar a Sauron siempre es difícil porque nadie se une, tío. Con los Enanos nos pasó similar, ¿os acordáis? Aunque con los Enanos pudimos echar mano de los Elfos. Y con muchos Elfos acabamos derrotándole entre pitos y flautas. ¿Sabéis? Entre Kirdan y Galadriel y tal acabamos derrotándolo, ¿no? Pero no fue nada sencillo, ¿eh? Ya va perdiendo Zranduil, ¿eh? También es que por el sur yo creía que... La última run algo hubo en el sur. Se metió en guerras al sur y nos dio tiempo de hacer más cosas. Pero aquí Nanay, ¿eh? Hay que invitar a Erebor a la fiesta. Conquistar Erebor. Yo creo que ya vamos tarde porque si vamos a perder a Zranduil... Estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidillos. Más hombres de armas. Vamos a meter más caballería. Vale. Ya es que es un... Intentar sacar todos los hombres de armas que podamos. Vale, esto es Gwyn. Vamos a volver a Arnor. Salman se fue al sur y un bardo declaró la guerra a Saur. En esta run nadie le tose por el este o por el sur. Claro. Genuinamente. Ya podía tener una guerra con un bardo, tío. Porque si tuviera una guerra con un bardo, eso significaría que nosotros podríamos hacer cositas en el norte. Aprovechando que tiene los ejércitos al sur. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Claro, es que... Por mucho que hagas, tío, es... Es una pasada. Es una pasada, ¿eh? Desde que el amigo Aragorn se... La cagó... Madre mía. Zlanduil acaba de comer pito, ¿no? Cada vez le queda menos territorio al pobre. Comió, comió. Comió, gente, el pobre. Un arranco en Gandalf. Pues tiene que ser divertido. Lo que pasa es que tienes que darle territorio con la consola de comandos. Y es diferente, ¿no? Es un poco... Liada. Hay que darle... Si no me equivoco. Hay que darle territorio con la consola de comandos. Contratar mercenarios y ejércitos de la fe. No son muy buenos. Antes he contratado para la última guerra con Sauron. Pero no han solucionado tanto como yo creía que iban a solucionar. Son bastante malos. Para lo que nosotros necesitamos son bastante malillos. Vamos a ver si podemos subir... Marcial, por lo menos. Y eso que nos llevamos. Vale. ¿Qué le boron, qué vaina? Lo de que no acepte esto, lo del vasallaje, es la caña. ¿Cómo se usa la consola de comandos? Hay diferentes maneras. Hay varios mods en Steam que te ayudan a sacarla de manera más fácil. Dan números. Tú tienes que dar calidad con tus ejércitos, mejorando edificios y estacionándolos. Ya, pero es que ya no puedo estacionar más. Debería tener más dominio. Y puede ser que me quede con este territorio a la que lo voy colonizando ahora. Pero con lo que tengo, que igual habría que mejorarlo un poquito más, no podemos hacer mucho más de momento. De hombres de armas realmente tengo un cholón, tío. O sea, genuinamente tenemos mucho. Mucho. Nos paga el amigo Keleborn, como se nota que está en las últimas. Con quien no se ha pegado todavía Sauron, es justamente con Radagast. Curiosamente. El día que lo levanten a Radagast, el día que lo levanten... Sauron se está metiendo en Valle. Esa guerra... Valle está liado con Erebor. Erebor está en guerra aquí. Sí. Vale. Vale. Vamos a atacar nosotros aquí. Nosotros vamos a atacar aquí. O sea, si él se pega en el norte, con los enanos, nosotros en el sur. Y le mermamos territorio. Vamos a ver si aguantan los enanos. ¿De acuerdo? Por reino. No teníamos guerra por reino, ¿no? No me he fijado. Disculpadme, gente. He tirado a la de la oscuridad directamente. Vale. Es que aquí sí que se va a pegar Erebor. Con la tontería. ¿Sabéis? Ahí sí que se van a pegar. Y los enanos son muy buenos. Son muy, muy buenos. Entonces, si pueden entretener a Sauron... Mientras que nosotros hacemos el otro tema aquí, nos vendría de lujo, porque nos da el espacio de tiempo suficiente como para tomar un territorio. Enano 69. Enano 69. No van a durar nada. Es que no han entrado apenas los enanos en combate. Está peleando Valle. Está conquistando ahora Erebor. No sé muy bien qué está haciendo, tío. La IA haciendo de las suyas. La IA haciendo de las suyas, eh. Arnor nos declara la guerra. Mira qué gracioso. No serás tú un aliado de Sauron, ¿no? Que me declaras la guerra justo cuando me estoy peleando con él. Ya viene. Viene por ahí. Viene Sauron. Plantadles cara. Vamos. Tenemos las tropas. Plantadles cara. Ahí está. Ahí está la máquina de matar orcos. Vamos ahí, la máquina de matar orcos. Acabad con ellos. No dejéis que se escapen. Acabad con todos. Se piran, se piran, se piran, se piran. Vuelven. Vale, Srandoil acaba con ellos aquí. ¿Vale? Vienen más. Son de muy mala calidad. Pelead. Tomamos una fortaleza. Pelead más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pelead! ¡Que sois Noldor! ¡Pelead! ¡Que sois Noldor! Y al norte, ¿qué tal? Bueno, pues no va a tardar en entrar en guerra con Erebor directamente. Valle ha caído. O sea que Sauron no va a tardar nada en entrar en guerra con Erebor, de manera directa, con los enanos. Hostia, otro puto, otros 15.000 orcos. ¡Ay! Aquí ya fallamos. Ahí ya fallamos, ¿eh? ¡Fuck! A Edlund. ¿Vale? Replegaos al refugio. Vale. Unos enanos. ¡Mierda! Se han pillado. No, ese F que flipas, ¿eh? ¿Por qué no contratas todas las órdenes? Solo se puede contratar una orden. ¿Vale? Y además el resto están contratadas, curiosamente. Si se muere Maglor es F-Ran. Sí. Pero Maglor no está comandando las tropas, ¿eh? Es que son 40 minutos. Es que... Es que es... Es imposible, tío. Es imposible. Vamos a poner una paz blanca con Sauron. Es genuinamente imposible ganarle ahora mismo. ¿Sabéis? Ahora mismo es imposible. Qué mal, tío. Qué mal, ¿eh? Vale. Vamos a quitar los ejércitos. Me he gastado un montón de pasta para eso. Vamos a tener que esperar a ver qué sucede, ¿eh? Pero... A ver si tiene guerra. Es que, claro, Erebor viene muy duro. A ver si Erebor... Se pelea con Mordor. Y podemos hacer otro rollo. Es que alianzas no podemos hacer. Ahora mismo. Ese es el tema que tenemos. Que alianzas... Prácticamente imposible. Creo que habrá que... Arramplar con los hombres. ¿Sabéis? Creo que habrá que arramplar con eso. Y no queda otra. Toda la eternidad comiendo lechuga a los elfos, gente. Así nos va. Así nos va. Está muy difícil ahora mismo, ¿eh? Está muy difícil. Hola, Noah. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Está difícil. A ver si conseguimos remontar, ¿eh? Aunque lo veo complicadillo ahora mismo. Lo veo complicadillo. Deberíamos intentar... Yo qué sé. Es que lo ideal habría sido una alianza con los enanos. ¿Sabéis? Pero los enanos es que van a su rollo, tío. No podemos romper... No podemos romper la alianza con Keleborn. ¿Eh, gente? ¿Qué opinan? Porque igual nos interesa romper la alianza con Keleborn y establecer una alianza con Ereborn. En verdad tenemos casi 10k de tropas ya, ¿eh? ¿Quién sale mejor? A mí me encantaría tener a los enanos. Porque al final a Keleborn ya le quedan literal 1.000 tropas. 1.000. Son 1.000 elfos, pero es lo que le queda. No le queda más. ¿Se imaginan el cruce de un elfo y una enana? Creo que en el legendarium de Tolkien eso no ha pasado ninguna vez, ¿no? Corregidme si me equivoco, pero creo que enanos y elfos en ningún momento, ¿no? Literal en ningún momento, ¿no? Porque hombres y elfos sí. Creo que tenemos que sacar aún más hombres de armas, tío. Aún más tela. No, Penny, uno. A ver, cruzo un elfo con un enano. A ver qué sale. En este modo no se puede, pero si alguna vez nos da por jugar el mod de Warcraft, ¿vale? Sabéis que hay un mod de Crusader Kings 3 de World of Warcraft también. Bueno, de Warcraft, de la franquicia en general. Y en ese mod sí que puedes cruzar razas. Que lo sepan. En ese sí que se puede. Conquista a Arnor. No nos va a quedar otra. Lo voy a hacer, ¿eh? Voy a mejorar esto un poco todavía. Porque es más pasta. Vamos a inventar derechos, tío. Vamos a inventar derechos sobre la comarca. Buah, qué rápido se generan, ¿no? Buah, se generan rapidísimo. Mira. Qué pasada, ¿no? Joder, qué susto, tío. Qué puto susto. Qué puto susto, tú. La Virgen. Casi nos da algo con eso. Prodi, gracias por el follow. Mira cómo se generan los títulos, ¿eh? Pasada, ¿eh? Vale, reclamación sobre toda la comarca. De locos. Vamos a generar aún más. Vamos a generar aún más. Y tiramos una guerra por un montón de derechos. Y eliminamos a Arnor. ¿Sabéis? Nos los ventilamos. Conviertete en el nuevo Sauron. Es que no queda otra. Para derrotar a Sauron... Para derrotar a Sauron... No queda otra que convertirse en Sauron. ¿Sabéis? No queda otra. Al sur, Bellacar se puso bastante fuerte. No sé si harán algo. No lo sé. No lo creo, ¿eh? Dice Jane, me despertasteis a la perra. Ay. Pobre diablo. A Zrandu y le van a quitar el bosque negro, gente. Nos acaban de llamar a la guerra. Triste historia. ¿Por qué aquí solo 3.000 levas? Antes tenía 9.000. What? Extraño, ¿no? Creo que voy a poner a Elrond como comandante. Lo tenías por los mercenarios. Claro. De hecho, voy a llamar a... Orden militar. Vale, a ver si se matan pegándose con las fortalezas. Que Zranduil no vaya a suicidarse, por favor. Utiliza una posición en la que tengas mucha ventaja. Déjales que se peguen. Déjales que se peguen. Déjales que se peguen, tío. Porque no ves que pierden muchísimas tropas pegándose con las edificaciones élficas. Que se peguen, tío. Vale, ¿cuántos comandantes tengo? Necesitaríamos uno más. Uno más. Uno más. Vale. Vamos a intentar conquistarle por aquí, ¿verdad? Aquí pierdo tropas como un enajenado, ¿eh? Vale. Ahora os leo, gente. Ahora os leo que esto viene más tenso que mis tetas. Vale. Vale, la guerra la vamos ganando. No sé cuántas tropas estará perdiendo Sauron en sí. Tampoco tanta. Estamos en más 50 ahora mismo. Voy para el norte con Thranduil porque en cualquier momento se pega con Sauron y necesitará los refuerzos. Vente por aquí para recuperar las tropas. Vale. Erebor impasible, ¿eh? Impasible. Romper alianzas no se puede, ¿no, gente? Es que sería ideal romper la alianza, si os soy honesto. No se pueden romper alianzas defensivas. ¿Qué es lo que está sellando aquí este man? Claro, la fortaleza de Thranduil. Que tiene un nivel de fuerte 24. Claro, por razón esto... No le avanza en la medida que debería avanzar. Se rompe si los atacas. Big Mordor, gordo, gordo. Sí, sí, está... Está inmenso. Más caballería en Oldor. Más caballería en Oldor. Más caballería en Oldor. Caballería pesada que la Kendi... Espadachines. Vale. Hola, Alm. Buenas. Creo que la solución al problema para vencer a Mordor es... ¿Es? ¿Es? ¿Qué es lo que es? Vamos a tomar fortalezas aquí. Vale. Es... Gracias por los feeds, Cristian. El Lego las quedó ahí, ¿na? Ponte a trabajar. Ponte a matar orcos. Gente, este no es el Lego las que me vendió a mí Peter Jackson, ¿eh? En las películas. No, ¿eh? Necesitamos un troll que se coma a Sauron. ¿Os imagináis? Nunca me... Nunca... Eh... Creo que nunca me reiría tanto como ver a un troll devorando a Sauron. La maza del tailandés me... La verdad es que me da un poco igual. No. 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 Toma, ya esa fortaleza. Por Dios, que eso que es la ciudad del lago, ¿no? No, esto es Esgaroth. ¿Esto qué es? El fin del mero. 19, la Virgen. La única manera de parar a Sauron es por medio de la perdición de todos los hombres y las criaturas de la oscuridad por igual. Hay que presentarle a la gótica culona. Destruirá Mordor desde adentro y lo dejará tomando terapia con Saruman. Vale, tomaron los salones de Thranduil. No firmarás una paz blanca, Thranduil. Fírmale una paz blanca, hermano. No soy yo ningún científico, pero igual, fírmale una paz blanca. Thranduil asaltando valle, la ciudad de valle, literal. Aquí estamos perdiendo un mogollón de tropas sin sentido. Necesitamos más. Atrás, atrás. Aquí. Vienen, vienen. Lo siento, gente. Pero esto tiene muy mal apaño ya. Paz blanca, menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Que vamos a tener una chance, va a tener una chance Thranduil de sobrevivir un poquito más con el tema, eh. Bad ending. Bad ending. Vamos a generar más derechos. Voy a conquistar a los humanos, tío. A todos los humanos. Madre mía. Está habiendo palos ahora aquí en el sur, ¿no? Con Sauron. ¿Y qué hago yo con eso? Que además la guerra no es mía. ¿A saltar en el norte? Ataca a Radagast y rompes la alianza defensiva. Realmente no. Están en cosas diferentes. Pero voy a generar los derechos. Y voy a atacarles, sí. La guerra con Sauron es la más sencilla. Es bastante fácil, sí. De hecho, creo que es la que te recomienda el juego, ¿no? Sauron y con Aragorn, creo. Son las que te recomienda. El mod. Si no me equivoco, es la que recomienda ahí a tope. Madre mía, es que... Es que revienta, ¿eh? Esto tiene mejor color, la verdad. Pero voy a inventar derechos sobre... Esto. Para poder declarar la guerra al amigo Keleborn. Vale. Y ahora después sobre la corte de los salvajes para declarar la guerra a Radagast y a Gandalf. Y que vengan conmigo. Y que se vengan conmigo. Madre mía, Mordor es que no para, ¿eh? Es que no para, tío. No para, ¿eh? ¿Cómo está Aragorn? Ya murió. Y su hijo... Pues aquí anda. Siendo un pringao, la verdad. El hijo es un pringao, pero pringao, pringao. Bueno, es que realmente si Aragorn pierde el tema del... Si no le sale el retorno del rey como debe salirle... La caga, pero del todo. Sabéis, le tiene que salir perfecto el tema. Si no la caga. ¿Entendéis? Yo creo que ya va a ser imparable, Mordor. Vamos a intentarlo. Porque no perdemos nada, ¿sabéis? Pero vamos a ver qué tal. Yo creo que es imparable. O sea, a no ser que en el sur surja algo que le declare una guerra, que lo distraigamos. Y que en el norte se le pueda atacar. Quizás estableciendo una alianza con Erebor, que ahora veremos si es posible. Voy a romper esta alianza defensiva. Vale. Pero está roto, ¿eh? Está roto. Creo que lo que nos hace falta es una alianza potente. Otra más. O sea, tenemos a Thranduil que sea otra más. Es que aquí somos aliados de Thranduil. O sea, de Thranduil, de Erebor. No podemos hacer mucho. 0% de chance de asesinarlo. Es que no podemos hacer mucho, gente. ¿Sabéis? No podemos hacer mucho más. Voy a generar derechos sobre la corte de los salvajes. Sacamos a Radagast y a Gandalf de ahí. Y a ver si Gandalf puede dar algo. ¿Sabéis? A ver, está complicado, pero arderemos peleando. ¿Entendéis? Arderemos peleando, sin duda alguna. Aquí voy a declarar la guerra ya. Nos hacemos con un buen trecho de Arnor. En lo que se genera el otro casus belli. Vamos a llamar a Thranduil. Vale. No voy a pelear ya más aquí. O sea, ya Gondor lo doy por perdido. Estos elfos no se han expandido nada, que a veces se expanden. Está en una guerra aquí con los orientales, pero hasta ahí. Aquí quien tiene que mover más tal es Erebor. Erebor. Mira, Sauron ahora mismo está en dos guerras a la vez. Sauron está ahora mismo en dos guerras. A ver, tenemos una guerra por reino. Vale, pero el reino no podemos hacerla, ¿vale? Ahora mismo no podemos hacerla. Vale, tenemos derechos ahora sobre la corte de lo salvaje. Vamos a generar algún hombre de armas más. Más caballería. No sé cuántas tropas tenemos. Es que son 4.000 las que tenemos, tío. Es que es muy llamativo. Que fijaos, la de hombres de armas que tengo es que son 4.000. No son más. No son más, tío. Más grande aún Mordor ahora, ¿eh? Más de 850 y tantas mil levas. Bárbaro. Bárbaro de narices. Sí, todo lo que tenemos nosotros es hombre de armas, ¿eh? Nosotros no tenemos prácticamente leva. O sea, los elfos no generan prácticamente leva. Los enanos aún generaban algo, pero los elfos no generan leva. Son todo hombres de armas. Todo caballeros. No caballeros, hombres de armas. Conquista en Hobbiton. ¿Ves alguna esperanza contra Mordor? La verdad es que lo veo muy difícil, pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Ahora con esto hemos pillado bastantes tropas, ¿eh? Dúnedain del norte. Lo vamos a intentar. Vamos a otorgarle vasallos A esta señora Todos los hobbits Y estos que siguen siendo asentamientos No, no los Bueno, sí, porque el asentamiento El tipo de asentamiento que han puesto Ya no nos vale ¿Sabéis? Vale Con eso hemos pillado bastante Hemos pillado algunas levas Unas cuantas Después de esta serie que toca Todavía no lo he pensado, la verdad Ni lo he pensado Estoy a full En intentar doblarle el lomo A Sauron Por lo menos en una guerra Tiene dos ahora mismo Voy a reventar Agarrar al gasto ¿Vale? Está en guerra con nosotros Curioso ¿Por qué no cuando termine esta serie Jugar el de Warcraft? No lo sé Si se cambia la cultura En asentamiento Cambia la raza Sí Es que el Zip No me mola mucho Gente Yo no soy nada fan del Zip Yo no soy nada fan del Zip Voy a aclarar una guerra Ya seguro A ver qué tal A la A la desesperada Voy a esperar A que terminen Con la de Con la de la corte De los salvajes Tendría que haber esperado Mierda Es que ahora Se va a liar la IA De los aliados Qué batalla de canciones ahora No ves que estoy ahora Con una aliada Que las flipas Es que son 60.000 tropas Tío Ahora mismo Son 60.000 tropas Sabéis Es una locura Ahora mismo Vamos a tomar La corte De los salvajes Echando hostias Joder Qué tensión de serie Tío Pero es muy difícil Ganarle a Sauron Es muy difícil Entiendo que Que la idea Está bien hecha ¿No? Por la gente del Mo O sea Es así como tiene que ser El tema Con él Me apodré del bastón De Radagast ¿Queréis invitar A Gandalf A la corte? Vale Vente a mi corte Vale Vente a mi corte Lo vamos a convertir En caballero Lo vamos a convertir En caballero Vale ¿No puede liderar tropas? Sí Porque tiene tan poca Ventaja de comandante Tiene súper poca Ventaja de comandante Tío Tiene más Elrond Vamos a conquistar Lorien Como unos enajenados Le digo a Radagast Que se venga a la corte También No aceptará Bueno Pues el mismo ¡Ay qué tensión! ¡Gente! Vienen capaíllos ¿No? Vienen capaíllos Me lo puedo poner El bastón de Radagast ¿Qué nos da? Aprendiendo por nivel de fama Prestigio Ventaja en bosques Y en bosques profundos Está muy bien Eso está muy bien Sigan tomando territorios Una guerra en casa Le acaban de meter ahí Al amigo Zrandu Y qué putada Tiene varias guerras Sauron ahora Tiene dos Y las dos Las está perdiendo Está peleando aquí Curioso ¿Quién gobierna a Arnor? El hijo de 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 Aragorn Vale Vuelve por ahí Zranduil Ya viene seguro Qué putada Estamos en 97 Pelead Pelead ¡Ay! Zranduil Ayúdame Cago en la hostia ¡Ay! Madre de Dios Tío Prácticamente imposible Tío Ganarle a este man Es que no lo he llamado La guerra Es que no lo he llamado La guerra Por eso no me ayudaba Cállate Mucha tela ahí Mucho orco Mucho orco Mucho orco Mucho orco, eh Mucho orco, tío Son 100.000 Perdimos Anfalas, eh En el sur Pero no me preocupa demasiado En verdad Voy a cargar, tío Podríamos haber ganado Esa batalla, eh Podríamos haber ganado Esa batalla Yo creo que Podríamos haber ganado Si Zranduil Hubiera entrado, ¿no? Vamos a probar Es que no lo había llamado Yo la guerra, tío He sido muy torpe ahí He sido muy torpe Hubo bits Muchas gracias por los Por los bits a Kugita Muchas gracias por los bits A Dani Mil gracias, chicos Lo malo es que Estás muy solo Sí, si te haces Snowball Ya no se remonta Es que es una locura Sí, sí Monku Gracias por ese Ese follow Ostras, tú Esto crasheame Da mí otra vez Sauron está muy chetín En este mod Está muy chetín Y si no tienes Como hicimos con los enanos 20 alianzas De diferentes sitios Y tal Es un poco Locura Sí que es verdad Sí que es verdad Que Que si le ganamos una Y vamos ganando más ¿Tienes la llave? De algo Si ganamos una Podemos luego Ir Pum 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 Ir remontando ¿Sabéis? Sobre todo si es en defensa ¿Sabéis? Sobre todo si es en defensa Porque al ser en defensa Nos tiene que pagar Sí, el que haga Bola de nieve Antes van a la guerra Es decir Que si vamos ganando Una guerra detrás de otra Acabamos ganando nosotros Como hicimos con los enanos Fue así, literal ¿Sabéis? Pero en este punto Tío Mira, ¿veis? Aquí ganamos la batalla ¿Vale? Win, 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 win Callao 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 Y hemos terminado Y hemos terminado Y hemos terminado Crear el alto señorío de Lorien Se celebra la vida Y el amor En Lorien God Bastante God eso No puedes invitar a quien A Kirdan Kirdan murió El pobre A estas alturas Quizás lo que salvaría Tierra Media Sería que Melkor Volviera del exilio forzado Y le quitará el trono A Sauron Sería God eso también Sería muy gracioso Sería muy top eso también Vamos a mejorar esto Como un enajenado Más pasta Qué gozada Haber podido ganar una No sé si van a poder Remontar esto aquí Tengo que decirlo Batalla de canciones El Keleborn Está molesto conmigo Pues sinceramente Me da igual Más pasta Genial Porque así mejoramos Más aquí Bueno Hombres de armas Vamos a generar Hombres de armas Hombres de armas Vale La hostia Tío La hostia Se están pegando En el norte Allá ahora Voy a ver Si puedo avasallar Al amigo Keleborn El Maglor Más pórbora Estamos en un poco Dinámica Más pórbora Por favor Para qué nos vamos a engañar Esto ahora mismo es Pelear por y para Tirar para adelante 300 La virgen Fabricantes de arcos Nos viene bien Joder Qué mal lo he pasado Tío En esa guerra Estoy todavía nervioso Vino muy complicado El tema Muy complicado Derrotar a Sauron En este mod Una vez ha caído Gondor Todo se va a cuesta abajo ¿Sabéis en el señor de los anillos Cuando el amigo Lo diré Cuando Boromir Dice Que Es Gondor El que ha estado derramando sangre Para mantener las tierras del resto seguras En el concilio de Elrond Y que todo el mundo le hace como Bah Ya está este pesado No sé qué Otra vez diciendo Sí, sí No está diciendo ninguna mentira No está diciendo ninguna mentira Está peleando con Sauron Ahora mismo Los enanos Pero ¿Van a pelear o no? Porque me da a mí Que estos de Erebor Bajan menos de las montañas No bajan nada De las montañas Mucho, mucho Mucho lere lere Y poco lirili ¿No? ¿Cómo es eso, gente? Pocatela luego ¿Para qué nos vamos a engañar? Sorteo de cofre Ahora en un ratito, gente Que estoy aquí más concentrado Sales de Minas Tirith A comprar ajos Gilead Te pasas un par de minutos a andar Y llegas a Mordor Poca broma Pero que eso es prácticamente Vietnam En el mundo del Señor de los Anillos La verdad que sí La verdad es que tienen un tema ahí Los gondorianos Hay un edificio único En la colonia del sur Es una antigua fortaleza Élfica Si no me equivoco Barad Githrin Girithlin Vale Al sur de la historia Hay otra amenaza La minuta Pero regresa gente De Erinborn Que no se tiene ningún cariño Por los Dunedain Es una fortaleza De los Dunedain Es una fortaleza De los Dunedain En la segunda edad Que ahora la vamos a Que ahora la vamos a restaurar Por Lore La Puerta Negra Son tierras de 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 Gondor Sí, claro Es que la Puerta Negra Se construye De hecho, ¿no? Para O no La construye Sauron ¿No? Ya tiene otra guerra santa Contra las Galen El amigo Sauron Atacando otra vez A Thranduil No puedo llamar aquí A esta guerra ¿Por qué no quiere? Su señorío está lejos del tuyo Pero si estamos al lado ¿Qué dices? Este Keleborn, tío Ese Keleborn, tío No vale para nada Pues otra guerrita más Con el amigo Sauron ¿Sabéis? Otra guerrita más Buah, ya están aquí Todas las fuerzas de Sauron Otra vez Mira, podemos convertir Ahora sí A A A Celeborn en vasallo Por fin Ah, pero seguimos teniendo La alianza, tío ¿En serio? ¿En serio, tío? Por Dios Por Dios Por Dios Hagan algo Mira el Thranduil Cómo se ha aprendido La de ir conquistándole Territorios a Sauron Para subir la puntuación De guerra Y eventualmente Poder darle cera Vamos a aumentar esto Y así No podemos revocar título igual Al ser aliados Qué mala idea Habernos hecho aliados De 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 Celeborn, tío Al menos en tu partida Thranduil pelea Thranduil está peleando Porque es aliado nuestro Por negociación Desde hace Ni lo sé Si no, no peleaba Si no Los elfos del bosque negro Al igual que Que los enanos de Erebor La tendencia Es al aislacionismo La tendencia suya Es al aislacionismo A tope O sea Ellos si pueden Se quedan En sus bosques Hasta que llega Sauron Y se los come Esencialmente Tal cual, eh Son japos Un poco Una guerra civil Bueno Ok Ahora os vamos a pegar Un temilla No os preocupéis Y así os revoco Los títulos Pues le estamos Ganando la guerra Al Sauron Conquistándole territorio Claro Que luego habrá que Derrotarle en una batalla Por lo menos Ah pues no Victoria No hubo ni que Derrotarle en batalla Wow 46.000 de oro Que tiene el sanduil Ahora Le ha mermao Las ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo va a tener 46k de oro? Hermano Con eso te puedes Comprar la de Oppenheimer Le puedes tirar Un B18 A Sauron En Baradur Le hicimos La rascadiña El truco El truco es Como tiene tanto territorio Ir conquistándole Muchos territorios ¿Sabéis? Devolver Presto Le vas quitando Territorios Y eso te da Muchísima Puntuación Bélica Vamos a poner esto Aquí Para poner aquí La infantería Y aquí Me gustaría Poner para Establos Forja Selfies Ahí está Fíjate si le puedes Tirar a Sauron Por reino No podemos No podemos Por reino No No podemos Porque tenemos Que tener El rasgo Ferviente Para poder Hacer eso Y no lo tenemos De momento Vamos a ganar Esto Y a ver Que pasa Quiero ver Que pasa Con los elfos O sea Con los elfos Con los enanos Y quiero ver Que pasa Con estos Otros elfos Por las reclamaciones De tus vasallos No Por un campamento Tienen Es una zonita Ahí pequeña Y Cosa contenta Aquí Cosa contenta Poca tela El Zranduil Habrá metido Dinero A los hombres De armas No es suficiente Sigue teniendo 40.000 De oro 40k La virgen Santa La virgen Santa ¿Cómo va a tener 40k El tío Parece una pasada Vale Tenemos 24.000 tropas Ahora mismo En contra suya Vamos a ganar esto Y a ver Si el Zranduil Se gasta la pasta En hombres de armas Al tope Si es que no lo tiene Ya al tope Y vamos viendo Nosotros vamos a seguir Mejorando Nuestros hombres de armas Tenemos que intentar Llegar al tope De hombres de armas Sabéis Tenemos que intentar Tenerlo Lleno Lo de los hombres de armas Todo lo que se pueda Es que Lo de Sauron Con 60.000 levas Pues ustedes me dirán Que sentido tiene Ustedes dirán Es una pasada Si Lo de las reclamaciones Es que al final Les tienes que dar Territorio a otras culturas Pero bueno Eso a mi no me preocupa A mi me preocupa Más Sauron Más que otra cosa El resto Pues bueno Sabéis Pues bueno Tampoco me preocupa En exceso A este le vamos a otorgar El vasallo aquí Y ya está Al menos hemos pillado A Celeborn De 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 caballero ¿No? Lo podemos poner Bueno es vasallo No sé si lo puedo utilizar Como caballero Sí Deberíamos poderlo utilizar Como caballero Lo digo porque Si lo podemos utilizar Como caballero Él tiene muchísimo ¿Veis? Tiene muchísimo de esto Vamos a quitar a este Metemos a A Celeborn Que tiene muchísimo De valor ¿No? Si tenemos vasallos Enanos Ya que más quieren Claro Si en verdad Estamos siendo buena onda Inclusivos Estamos siendo inclusivos Gente Esto es Dol Guldur Pues Las Galen Tío No se está gastando La pasta Si es verdad Que está declarando Guerras Aquí en el norte Cosa que me alegra Está declarando Guerras aquí A ver si le quita El territorio A los A los trasgos Cosa que me parece Increíble Porque si le quita Territorio a los trasgos Aquí va a generar Nuevos territorios Que pueden ser aliados Nuestros Tu mariscal Está mejorando A los caballeros Mi mariscal Está organizando El ejército Tamaño de guarnición Y tasa de refuerzo Mayor Que no es mala No es mala De hecho voy a poner A A Celeborn Como mariscal Creo que es Es lo mejor Que podemos hacer Aquí no puedo Quitar a este El jodido ¿Qué os voy a decir? ¿Y Gandalf? Tell me where is Gandalf Se ha ido al oeste Vaya hijo de puta cobarde Vaya hijo de puta cobarde Se ha ido al oeste Vaya cobardón Chaval El verdadero Don cobardón Trabucos a tope Tope de trabucos Ahí Para asediar Como un enajenado Vale Se fue a fumar Hierba valeriana Real Confirmado Gandalf Franchute En Mirran A Elrond Se lo comieron Los lobos En la mía A A Kirdan Se lo comió Un troll Mira está generando Territorios aquí El amigo Zranduil Veis Y va colocando Va colocando Peña De culturas Bondadosas El pelear Contra la oscuridad Hace esto Veis Genera Territorios Buena onda Que es bueno Porque al final Es pelear Contra Sauron ¿Quién es peor Para la Tierra Media? Hombre Yo creo que Sauron Sigue siendo Peor opción Gente No me vais a decir Que ahora vais a ir Con él No me jodan No me jodan Que ahora van a ir Con él No es rentable Que entrenes A los Enarfin Es que el tamaño De la guarnición No sé Mantenimiento Menos 33% Es muchísimo dinero Yo creo Yo creo Sauron Genera Empleo Y industria Sauron Genera Empleo Y industria No sé No sé si declararle La guerra O no O esperar un poco Por el sur Nadie le pega Cosa que me llama Poderosísimamente La atención En el sur Nadie le pega Mira como genera Tropas Que máquina Sauron Sauron Representante La revolución Industrial Literal Si no estás en guerra El 33% No vale de nada Adiestrar Comandantes Mejor Vale Gente No se hagan amigos No se hagan amigos De Sauron No me la líen No se hagan amiguitos Del señor oscuro Que yo sé que a ustedes Le van mucho Los rollos oscuros Y las góticas Y tal No se hagan amigos Del gótico Paga bien el gótico De hecho No paga bien ¿No? De hecho No creo que pague bien Profesoron Me ofreció empleo ¿Cuánto te paga? Estoy por quitarle Dol Guldur Aquí 43.000 De oro Que tiene este La madre Que me parió 43k 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 Ya vamos Con otra Ya vamos Con los temas Ya vamos Con Ya vamos Con la batalla De gallos Yo Pum Pum Saca tu arma Demonio Me han doblado 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 No les voy a mentir Gente Ganamos una cosa Perdemos en otra Profe El sauron Me ofreció Waifu Elfica Y una isla Para veranear Igualamelo No te pido Que lo superes Pero igualamelo No Los elfos Penny En verdad Ahora podemos Recuperar esto Ahora podemos Recuperar eso Clonk Buenas noches Eddy Vamos a ver Si luego Aquí podemos Poner algo Para la Artillería Eficacia de hombres De armas 15% Más Bien 25% Más De eficacia De los hombres De armas Ahora Vamos a ver Que tal Vale Vamos a ver Si somos capaces De tomar esto Están asaltándonos Los orcos Podemos comentar Las noticias De las que te hablé Déjame terminar Esta guerra Y vamos viendo Estos son hombres De run ¿No? Deberían comérselos Los elfos Aquí De hecho Me parece increíble Que les hayan ganado La guerra ¿Sabéis? De hecho Me llama mucho La atención ¿Qué pasa? Es que son un chorro Ya estaría ¿No? Vamos a hacer una paz Aquí No quieren Qué putada Porque ¿Dónde están asediando? Aquí ¿No? ¡Ugh! Los bosques son patrias élficas No todos Hay algunos bosques Que por lore Son patrias élficas ¿Vale? Se consideran patrias élficas Y que por lo tanto Se pueden recuperar siempre ¿Vale? No es una cuestión Tanto de De que sea un bosque Como de que en el pasado Haya sido Patria de los elfos ¿Vale? Es un poco más eso A este hay que concederle Esto No puedo tener Tanta tela Hostigadores ¿Dónde tenía yo Los espadachines? Aquí Vale ¿Prono serían orientales? Mongoles y demás tribus Harajas sería África y Medio Oriente Sí Sí tiene ¿Consideramos eso racismo? Gente El eterno debate Eso sí que es el eterno debate De Tolkien ¿Consideramos racismo? ¿No? Sí ¿No? Es como los montes Para los enanos En algún momento Tuvieron una época En la que eso era suyo Sí Ese es el tema Guerra con Sauron Guerra con Sauron Guerra con Sauron Pues nada Al lío Al lío ¿Cuántos hombres de armas Tengo? No Son un chorro Están comandadas por Ostras Ahora claro Como tenemos los trabucos Asediamos A velocidad de vértigo Asediamos Como si fueran de papel Las paredes Tío Encima hemos subido El tema de la De la eficiencia De los hombres de armas Vale Quitamos el territorio Aquí del Sauron Bien rapidito Mira Hasta Dol Guldur Qué bárbaro Vamos al norte Que vamos conquistando Echando hostias El Maglor se fue a Bizancio Buscar las bombardas El Maglor en el rol De 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 Morgan Black Trae de esa bombarda No Thranduil No te pegues con él Lo mejor que podemos hacer aquí Es seguir conquistando territorios Es lo mejor que podemos hacer Ahora mismo es Genuinamente Esto es lo mejor que podemos hacer Victoria Cuánto dinero tienes ahora Thranduil Cuánto dinero tienes Debajo del colchón El Thranduil Es el mítico Que saca Que sale Que sale a pasear por el pueblo Con un Con un deportivo ¿Sabéis? De que vale 300.000 euros Te dice No tal Esto es de Unas inversiones Que dice y tal Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a ir a la guerra del este Tío Vamos a rematarla En verdad Podría haber dejado A Thranduil Que lo hiciera él Vamos a hacer esta vaina Me da lo mismo Perder Edelon Lo vamos a acabar recuperando A Sauron le declaras guerras a él Para no darte el oro a ti Pues Que no se extrañe Que eso sea una Una táctica De De la IA Es decir Vamos a dárselo a este Que tiene menos tendencia A atacarme ¿Sabéis? Que este otro Venga Robapollox A cuidarse Termino esta guerra Vemos lo de Dani Y a la cama ¿Vale gente? Ese es el plan Vieron a los hombres de armas Como se merendaron A los orientales Dios Menuda estampada Por Dios Los han merendado Madre mía Hola ¿Cuántos genocidios Has cometido ya? Tampoco tantos Un poquito Un poquito Tampoco mucho Pelín Un poquito aquí Un poquito allá Tampoco una cosa Una cosa loca ¿No? Vale Vale esto lo van a colonizar Noldor De hecho Se lo voy a dar A Eladan A uno de los gemelos ¿Qué os parece? A uno de los gemelos De Elrond Pues ya no me deja No, sí Míralo Aquí está De lujo De lujo El próximo día Vamos a remontar La remontada Es inminente Yo digo que la remontada Es inminente La remontada Es inminente No me he dejado A dárselo en territorio A un elfo del este Solo en Oldor Creo que la remontada Es inminente ¿Qué opinan? Creo que sí Que Mordor está muy fuerte Pero también Creo Que progresivamente Vamos a ir Mermándole tierras Porque con la velocidad De conquista Que tenemos ¿Sabéis? Podemos hacer muchísimo ¿Qué opinan?